Hola, señora, soy yo La alegrita llamaba a su papá Y así decía Mami, eres nervioso Quiere apoyar conmigo Decíselo a mi papá Mami, yo me cuento tranquila Me arropo mi cabeza y el negro me deja par Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 ¡Vamos a rull! Mami, el negro está rabioso Quiere apoyar conmigo Decíselo a mi papá Mami, yo me cuento tranquila ¿Qué le dieron? ¿Qué le dieron? Mami, ¿qué le dieron? Mami, ¿qué le dieron? Conmigo decíselo a mi papá Mami, yo me cuento tranquila Me arropo mi cabeza y el negro me le tapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué le dieron? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Quiere el barón 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Y todo el mundo está feliz Y no deja de bailar Todo el mundo pide el bis Todo el mundo pide el bis Cuando deja de tocar Todo el mundo está feliz Y no deja de danzar Todo el mundo pide el bis Cuando deja de tocar Haciendo palmas Y dando un grito La mano arriba y que siga la alegría Haciendo palmas Y dando un grito La mano arriba y que siga la alegría Yo quiero, quiero, quiero ver Galele Quiñacu, quiñacu, chiqui, chiqui, muévete Yo quiero, quiero, quiero ver Galele Quiñacu, quiñacu, chiqui, chiqui, muévete Y es la hora, es la hora Y es la hora de jugar Brinca, brinca, brinca Palma, palma Y danzando sin parar Y yo un salquito para el 20 Y un pasito para atrás Jugaremos todos juntos Ser feliz no es tan demás Hilari, lari, 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 ye Hilari, lari, ye Hilari, lari, lari, ye Esta es la canzone Y tu apellido es varón Hilari, lari, lari, ye Señora Hilari, lari, ye Hilari, lari, lari, ye ¿Sí? Esta es la canzone Y tu apellido es varón ¡Aaah! ¡Uva! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No! ¡Sí, sí! ¿Qué pasa Lupita? ¿Qué tiene esa niña? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué quiere bailar? ¿Qué dice su mamá? ¿Qué dice su papá? Sí, 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 sí Lupita, ¿qué tiene esa niña? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué quiere bailar? ¿Qué dice su mamá? ¿Qué dice su papá? Sí, 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 sí Lupín, Lupón, ¡Pero! Arriba las palmas, arriba las palmas, arriba las palmas, arriba las palmas Saltando, 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 saltando Todo el mundo agachado, todo el mundo agachado, todo el mundo agachado Arriba, 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 arriba Todo el mundo arriba, todo el mundo arriba, todo el mundo arriba Éh, éh Ah forte, áh ¡Ay eh 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 eh! Arriba las palmas, arriba las palmas, arriba las palmas Estoy con el Corφο De Pajo ت taneca El que no se te explota El que no se te explota Viejito, viejito bueno Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba las palmas Un, dos, tres, momiades Saltando, saltando, saltando Un, dos, tres, momiades Caballero, no se mueva Saltando, saltando, saltando Hagan un trencito Un solo tren Un solo tren Un solo tren Un solo tren Le sigue el tren Le sigue el tren Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba las palmas Ejo, ejo, ejo Ejo, ejo, ejo Oa, oa, oa ¡Que siga la sonora! ¡Vaya Lúbida! ¡Vaya Lúbida! ¡Vaya Lúbida! Arriba ¡Vaya Lúbida! Arriba las palmas Gracias.